¡Hay una persona ahí! En los últimos días hemos visto esta imagen. La de Evangelina Chamorro saliendo milagrosamente del fango, tras ser arrastrada por un huaico en Punta Hermosa. Por esta razón quisimos indagar de dónde provino ese terrible huaico que casi desapareció a Pampa Pacta. Con ayuda de Juan Ortiz, el reportero del aire, llegamos hasta las alturas de Punta Hermosa. En estas imágenes exclusivas, se puede divisar la presencia de hasta cuatro lagunas que de cargarse con más agua de lluvia y caída de huaicos, estas podrían desbordarse. Lo que me preocupa a mí es que, como ya entró tres, cuatro veces, toda esa zona está limpia ahora. Cualquier otra lluvia que venga atrás, el agua va a pasar mucho más rápido y mucho más fácil. Este viernes al mediodía, Juan Ortiz sobrevoló la zona y encontró un cúmulo de nubes cargadas. En el caso de Juan Ortiz, empezó una lluvia torrencial alrededor de las dos de la tarde. ¿Esta es? Esta de acá. Esta es la laguna. ¿Ok? Entonces, ahora que está lloviendo, esto se va a llenar y esta laguna se va a desbordar. Correcto. Acá tenemos la segunda laguna. Acá también llega la quebrada. Y si esta laguna se desembalza, va a llegar acá con mucha fuerza y también va a desembalsar esta de acá. Y esto que está aquí es el poblado de Papapá. ¿Y todo eso podría desaparecer? Todo eso se lo va a llevar. Acá está, ya el huaico ha pasado por ahí, sin que las lagunas se desembalsen. Según se pronosticó, se esperan lluvias que seguirán cayendo sobre Lima durante dos o tres semanas más, las cuales serían un peligro para toda esa zona si no se toman acciones. Eso va a seguir bajando y va a encontrar la otra laguna. Y va a pasar lo mismo, y va a agarrar más velocidad todavía. Y hay cuatro lagunas, no hay una ni dos, son cuatro lagunas. Y al final de la quebrada, antes de llegar a la Panamericana Sur, hay una cantera enorme que también está emposada. Se busca alertar a las autoridades y a la población de Pampa Pacta y Punta Hermosa para que se tomen las medidas necesarias. No esperemos que sea demasiado tarde para lamentar las consecuencias. Evangelina Chamorro hay solo una, y no todos pueden correr la misma suerte.